Yo me acerco y enfrente de todos Mira, te voy a ser muy sincero Tú no tienes buena técnica individual Tú no le pegas bien al balón Tú no es rápido, tú no vas bien por arriba Y no te sabes parar bien en la cancha Para hacerte muy honesto, tú no sirves para el fútbol Y no solo eso, sino que no sirves para nada Con la mentalidad que tienes Los que no son recomendados, sí te tienes que Partir la madre, entrenar de lunes A domingo, prepararte Tanto física como mentalmente Te exigen todo y los recomendados no Entonces empieza a generar conflictos dentro del grupo En México hay talento Eso es lo que más coraje da Que hay un chingo de talento Fue muy difícil, sobre todo como cambiar este chip Porque a ver, yo toda mi vida yo me veía de futbolista Yo no me veía estudiando en una universidad Yo no me veía trabajando Yo, futbolista Y de un día para otro, o sea, es que te cambia totalmente tu vida ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio del último 10 El día de hoy, episodio especial Porque tenemos un súper invitado Jugador de tercera de Cruz Azul Y un verdadero crack en la vida ¿Qué pasó mi Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó mi Dani? ¿Todo bien? Hace tiempo no nos vemos viejo Sí cabrón, ya sé Pero güey, pues te enfermaste A la mera hora ¿Qué pasó en la final de la Copa del Mundo, cabrón? Nuestros fans están en duda todavía, güey Güey, pues es que te enfermaste en el peor momento Güey, pinche mal timing, güey Pinche síntomas justos al día de la final Y ya se esvalió verga, güey Sí, pero ¿qué final tuvimos? Ah, un pinche final increíble Todavía sigo un poco nostálgico de la final Pero bueno, ya hay que presentar al invitado Nah, pero este güey vale verga, güey ¿Para qué? ¿Qué importa, güey? Es una impresión normal, güey ¿Tú quién eres, güey? Nada, güey, es un invitado importante para nosotros, güey Uno de nuestros mejores amigos Y pues aquí está el vergardo ¿Cómo andamos, mi Berti? ¿Qué onda? Todo muy bien Mucho gusto La verdad es un verdadero honor Ser el primer invitado especial En el famosísimo podcast El Último Diez Y poder compartir aquí con mis nenes esta plática Va a estar buena Pues vamos a platicar de muchas cosas, güey Va a estar sabroso este episodio, güey O sea, tenemos muchas cosas Y pues tienes muchas experiencias, la verdad, muy chingonas Porque tuviste la oportunidad de Pues de vivir cosas que nosotros Porque no nos daban las piernas Nada más, ¿no, güey? Entonces, pues, va a estar sabroso, ¿eh? Va a estar sabroso ¿Cómo ves, mi Paco? Sí, güey, va a estar muy bueno, güey Porque, pues, digo Has vivido un chingo de cosas en el fútbol, güey Buenas, malas, regulares Y, pues, ya Ahí nos irás contando Cómo fue todo este proceso, güey Que, pues, me imagino que, pues Para ser futbolista en un futuro, güey Hace unos años Y por qué se dio ¿Por qué no se dio? ¿Qué pasó en el medio? Ya veremos Poco a poco Poco a poco Cómo se dan La conversación A ver, empiezanos contando un poco de ti O sea, ¿de dónde nace esta pasión Por el fútbol, güey? ¿Cómo vas creciendo? ¿Y cuándo se te prende esta chispa De decir Yo quiero ser futbolista profesional, güey? O por lo menos quiero Quiero intentar llegar hasta Hasta donde pueda, güey? Va, va, perfecto Claro que les cuento Pues, miren, yo la verdad Creo que desde pequeño Este, siempre me gustó mucho El fútbol por mi abuelo Siempre, pues, eran las comidas familiares Y lo que quieran Y, pues, yo a la verdad No me llevaba muy bien con las tías Ni mucho menos Entonces, pues, con el abuelo ¿Quién sí, cabrón? Sí, no Güey, oye, mis tías son la verga, güey Sí, sí No, es cierto Sí, es un pedo, güey Pero tampoco Bueno, sigue Y entonces, este Pues, me acuerdo Que me sentaba con mi abuelo Y me platicaba del fútbol Y de los mejores jugadores Y de las poderosísimas águilas De la América Y así Uf Entonces, pues, como con esa edad Yo decía Pues, tengo que hacer deporte Pues, ¿cuál es el deporte Que tengo que practicar? Pues, el fútbol, ¿no? Claro Entonces, empecé jugando fútbol Literal, yo vivía ahí en una privada Este, y salías No, pues, ojalá Liberas las casas Y ya ibas Y le tocabas así a los vecinos Le decía Oigan, salganse a jugar fútbol Y armabas ahí La retita en Pues, sí, literal En la tierra Y, pues, ahí jugábamos Y así ¿No? Entonces, después de esto Pues, me metí al El equipo de fútbol De la escuela Y fui creciendo Pero, pues, como que yo no veía Eso de ser profesional Yo jugaba fútbol Porque sí Hasta que a los 12 años Me acuerdo mucho que Que yo estaba en el En el pinche superama Ahí con mi jefa Mi jefa es mi mamá Ahí haciendo super Y se voltea a mi jefa Y me dice Oye, Bernie Te voy a ser sincero O sea, yo la verdad Sí te veo potencial Para que no nada más Juegues fútbol Aquí en la escuela, ¿no? O sea, yo sí te veo Para que te pruebes En fuerzas básicas Pero, pues, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que Debas hacerlo? O sea, hasta ese momento No lo habías Ni siquiera se te había pasado Por la cabeza Intentarlo ni nada O era como un sueño Muy, muy lejano Sí, siento que como que nunca Nunca lo había pensado Bien, bien De que podía ser posible Sí, que era una posibilidad Real, güey Porque, pues, digo Todos tenemos el sueño Cuando somos niños A los que nos gusta el fútbol, güey De ser futbolistas Pero de aquí a que lo intentemos O que se haga realidad, güey Es otra cosa Sí, no, totalmente de acuerdo Siento que es un paso Un paso muy grande Y siento que en ese momento Pues sí, obviamente Si tu mamá te dice Oye, güey Pues veo posibilidades en ti Porque, ojo Pues mi mamá es muy dura Y era muy dura conmigo a veces Entonces que me dijera Que me veía potencial Era porque de verdad Lo sentía, ¿no? Entonces yo me acuerdo Que de verdad Puede sonar muy dramático Yo llegué a mi casa ese día Este, me acosté antes de dormir Y me hice una promesa Dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo que pueda Para intentar ser Futbolista profesional Digo, no se logró Y ahorita estoy aquí Sentados con ustedes Pero intentaste, cabrón Entonces sí, así nació, Dani Pues qué chingón, güey Yo creo que, te digo O sea, comparto que O sea, el sueño lo tenemos Desde chiquitos Y muchos van a cantera Empiezan en Pumitas O en el América Aquí en México O en Cruz Azul Pero creo que Hay un punto De inflexión En donde O sea, lo tomas Como de hobby O ya vas en serio, güey Porque tomar el fútbol En serio para ser profesional Implica muchas cosas Y una de ellas Es dejar, pues, el estudio, güey Porque, pues, ¿cuántos futbolistas Crees que hayan terminado De estudiar, güey? Yo creo que son contados Entonces, creo que sí Para dedicarte al 100% Sí tienes que dejar muchas cosas Y después ya entra un factor Pues de suerte, güey Y también de Pues de tener el talento, güey Y de, pues, probarte al máximo Como dices Entonces tú Tu proceso después de esta De este rollo de tu mamá De que te dijo que te veía potencial Pasas Te vienes a la Ciudad de México, ¿no? Sí, correcto ¿Y qué pasa de ahí? Ahí, pues, hubo ahí un pequeño tema De cuando llego a la Ciudad de México Pues teníamos la idea Nosotros veníamos de provincia De que, pues, era muy insegura Entonces mi mamá me dijo A ver, yo sé que tú te quieres probar En un equipo Pero, pues, ahorita no Porque no tengo manera De que tú te puedas ir En transporte, ¿no? Mi mamá trabajaba todo el día Sí Pues no había manera Que nadie me llevara Entonces en esto Tuve como que recalcular Y meterme al fútbol ahí Del TAE ¿No? Que era justamente mi primaria Nuestra escuela Nuestra poderosima escuela Saludos Y entonces, pues, ahí me quedé en el TAE Y ya después Para entrar a segundo de secundaria Yo creo que tenía como Catorce años Un entrenador del TAE Habla conmigo Y me dice ¿Sabes qué, Bernie? Pues, justamente mi hermano Se va a ir a ser preparador físico Ahí en En fuerzas básicas de Cruz Azul Entonces, pues, si quieres Jálate E intentas el Este Haces la prueba Haces la prueba, justamente, ¿no? Este Para esto me acuerdo mucho Que el primer día Pues, entraban hasta Xochimilco Entonces, pues, yo Desde donde tenía que agarrar Los camiones, taxi, todo Pues, me hacía como hora y veinte La primera vez me acompaña mi mamá Y cuando vamos en el coche Pues, tenía que yo comer en el coche En el taxi, mejor dicho Y mi mamá me dice ¿Estás seguro que te quieres reventar Hora y veinte Todos los días? Está lejos O sea, porque si era un chingo Sí, una chinga Y no nada más ir Entrenar Y luego hora y veinte de regreso Y yo, la verdad, así Súper seguro Le dije Madre, es que esto es lo que quiero O sea, no veo otra manera De que De Sí, este es mi sueño Sí, güey O sea, yo quiero intentarlo O sea, de aquí a que se presenta Otra oportunidad como esta, güey Porque, pues, digo Se te presentó en el Cruz Azul, güey Pero, pues No sabes si en Pumas O en América O en algún otro equipo Se te iba a presentar, güey O sea, esa era la oportunidad En ese momento No, y además Aquí hay que hacer un paréntesis Y decir, güey Que, a ver Nosotros nos conocemos desde niños Y jugábamos todos juntos En la escuela de Delta E De fútbol Y, güey De treinta niños Que del equipo A Y equipo B No sé, del equipo A Éramos veinte Pon tú Veinte, quince Creo que al único que te dijo Fue a ti, güey Realmente, ¿no? Y había güeyes Muy buenos, güey Muy buenos Que juegan muy bien Pero, güey Algo vio en ti Ese cabrón Que Dijo Este güey La puede hacer, cabrón Porque yo neta me acuerdo Cuando me lo contaste Y dije, güey, qué chingón Pero yo creo que así Yo por dentro decía Oye, ¿y por qué no me lo dijo a mí? O sea, como preguntándome ¿Por qué no? O sea, cuando eres niño, ¿no? Sí Pero yo creo que va por el rollo De que Ellos ya traían un historial De que Pues como de scout De que están viendo talentos Y así Te veían potencial Sí Porque no solo son Las creencias futbolísticas También es la parte mental A lo mejor te vieron Como una actitud diferente A los demás, güey O sea, una forma de ser diferente Que pues encajaba Con el perfil del futbolista En ese momento Entonces Y pues sí, güey Cuando entraste al taller Yo me acuerdo, güey O sea, que Creo que sí nos sorprendió A todos, güey Porque si bien Había buen No, güey De huevos Al menos a mí No, güey Te lo juro, güey Porque si bien Teníamos compañeros, güey En su momento, güey Que como dices Eran muy buenos, güey De verdad, muy, muy buenos O sea, de hecho Pablo Jaques ¿Se acuerdan de Pablo Jaques? Sí Pues ese güey es profesional, güey Sí, jugador de Pumas Ahorita central Ese güey estuvo con Bueno O sea, estuvo en selecciones Estuvo en Pumas Jugó en primer equipo de Pumas Un güey que se llamaba Emilio Otros, güey Que eran muy buenos Pero cuando entraste tú, güey A mí me sorprendió ¿Sabes qué me sorprendió? Mucho ¿Cómo le pegabas al balón En ese momento, güey? Porque para la edad que teníamos Creo que le pegabas muy fuerte, güey Muy, muy fuerte, güey Sacábamos unos pedidos nosotros, güey No mames Pero es que tú Cabrón pinche balonazo Tenemos 11, 12 años, güey Y tú le pegabas Como si tuvieras 18, güey Yo qué sé Al menos en ese entonces Se veía así, güey Entonces Pues sí creo que Sí tenías un nivel Un escaloncito arriba Que el resto Que los de los que eran buenos En ese momento, güey Y por eso te dijeron a ti Además de, como dije Las cualidades Personales que tienes, güey No solo Este Deportivas No, pues muchas gracias Ya me van a hacer llorar Ah, güey Vete a la verga, güey Tú estás aquí por pinche compromiso, güey No tenía ni otra No, pero es que Está chingón, güey Porque es reconocer que Pues te vieron algo, güey O sea Y además porque Fue en un año, güey A nosotros nos conocían desde Pues desde Desde primero de primaria, güey Desde primero de primaria Ajá Y nosotros, por ejemplo Sí convivimos con Pablo Jaques Cuando jugaba con nosotros Y si decías Este cabrón Que en ese tiempo jugaba No, estaba cabrón No, ese güey estaba Enfermo, güey Este güey jugaba con los de secundaria Sí, sí, sí Era muy bueno, güey Y los trae aquí, güey Entonces decías Puta, pues no Este güey Sí le veo potencial, ¿no? Entonces Yo creo Bueno, yo siempre he creído Que O sea, el profe Que nos entrenaba en ese tiempo Como que siempre También vio en algo En ti como También físico, güey Que como dice Paco Que estabas como muy desarrollado Para tu edad, güey Y no mames O sea Yo estoy flaquito, güey Chocaba y decía No, este güey Me va a sacar A su pinche pluma, güey Pues sí No, pues la neta, güey También este güey Parece que se para de manos, ¿no? Entonces también está complicado Yo quería estar en tu equipo, güey Porque si este güey Me va a soltar un pelotazo Y capaz que me desmaye otra vez, güey De un pinche pelotazo, ¿no? No, sí, güey Sí le vas a unos pinches Trayazos, güey La neta O sea, lo que sea de cada quien, güey Pero bueno Llegaste a Cruz Azul ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuál fue tu experiencia ahí? Porque ahí ya es otro nivel, güey O sea Ya no te estás midiendo Con chavitos de escuelas Sí, güey ¿Te recuerdas de tu primer día, güey? Así cuando Por supuesto Sí, ¿y qué pasó, güey? Les voy a contar Porque se me hace muy lindo Esto que están diciendo De lo del físico Porque justamente O sea, como para dar un poco de contexto Como funciona muchas veces En fuerzas básicas Y así Es que tienes que conseguir O en ese momento Conseguir a alguien Para que te permita dar la prueba, ¿no? No es como que tú llegas Tocas el club Y le dices Oye, me quiero probar, ¿no? Eso no funciona Entonces cuando yo llego a Cruz Azul Me dicen ¿Sabes qué? Va a ser una prueba de tres semanas Y a las tres semanas Y a las tres semanas Te vamos a decir Si sigues Si te registramos O si ya, ¿sabes qué? Te la pelaste Y vas para afuera Entonces me acuerdo justamente Que cuando yo llegué Allá a Cruz Azul Pero la verdad O sea, sí llegué Pues no diría agrandado Pero muy confiado De mis capacidades, ¿no? Porque Pues yo estaba en primero de secundaria Y jugaba con los de tercero de secundaria Este, como ustedes dicen Físicamente Pues sí, era alto Físicamente Estaba fuerte Entonces yo me sentía Muy confiado De lo que podía aportar Y me acuerdo Mi primer entrenamiento Llego allá a la Noria Este, hay un lugar Donde pues justamente Hay como canchas de básquetbol Y como un estudio No sé cómo explicarlo ¿En la Noria? En la Noria Justamente ahí dentro de la Noria Y de repente me dicen Mira, esos son tus compañeros Y veo unos pinches güeyes No mames Que me llevaban media cabeza Fuertes, fuertes, fuertes Con unas piernas de robles Que yo decía ¿Qué es esto? O sea, ¿qué está pasando, no? Se supone que yo era alto En mi escuela Y llego aquí Y todos súper desarrollados, ¿no? A ver, también te dan cuenta Que era una pinche escuela Que le hablaba de verga En los deportes, güey Ah, no, no O sea No, pero tenías Tenías otra expectativa Bueno, solo sigas Un pinche monstruo, güey Exacto No, y Y la verdad Sí, sobre todo Me acuerdo de que Pues ya metiéndome A la prueba de las tres semanas Las primeras dos semanas Me costó muchísimo Porque O sea, yo decía Bueno, es que yo soy muy rápido En el TAE, ¿no? Y ahí Yo no era rápido No, pues es que en el TAE Yo le pegaba fuerte al balón Y ahí Yo no le pegaba fuerte O sea, eran unas bestias Y o sea, no había comparación Y todos A los que tuvieras Eran buenísimos Súper aguerridos Una técnica individual increíble Entendían el fútbol Entonces ya era muy difícil, ¿no? Porque ya no te intentabas A burlar a Pues unos morros Que pues les gusta el fútbol Pero pues chance No han tenido como Un trabajo Digamos Futbolístico Este Atrás Que los Que les ayude Entonces fue muy, muy complicado Las primeras dos semanas Muy, muy complicado Y ya como que hablando un poco De este tema También quiero Como tocar el tema De que Justamente vi hace poco Un amigo mío del fútbol Y hablamos de lo mal Que te tratan Los entrenadores No son formadores Esos güeyes No, no, no O sea, y de verdad Lo voy a decir con toda la palabra Son unos hijos de puta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo llevo Dos semanas a prueba Ustedes saben O sea, yo le echaba Todas las ganas Iba a todos los entrenamientos En el físico Le metía con todo Y llega el entrenador Y siempre los viernes Reunía a todos los nuevos Y les decía Ah, ¿sabes qué? Tú ya llevas tres semanas Órale, ya vete Pero sí, ya vete Ya no te quiero ver ¿Tú cuánto llevas? No, pues tanto Y se acerca conmigo Y se me quedó grabado Y me dice A ver, tú ven ¿Cómo te llamas? Bueno, eso no importa Ven, ven, ven Y yo me acerco Y enfrente de todos Dice, mira Te voy a ser muy sincero Tú no tienes buena técnica individual Tú no le pegas bien al balón Tú no eres rápido Tú no vas bien por arriba Y no te sabes parar bien en la cancha Para hacerte muy honesto Tú no sirves para el fútbol Y no solo eso Sino que no sirves para nada Con la mentalidad que tienes Imagínate un niño de 14 años Que tiene un sueño Y que te lo diga así Pero así de huevos Enfrente de todos Tú no sirves para nada Y me dice Pero ojo Te queda una semana más de prueba Si quieres, tú ven La verdad no creo que te vayas a quedar No desperdices tu tiempo Pero si quieres, tú ven Entonces, pues a ver Yo llego el viernes a mi casa Desecho Destrozado, güey 14 años Prometiste que ibas a ser futbolista Lo habías dejado tú por ser futbolista Y que de repente llega un güey así Te lo suelte como te lo suelta Pues súper mal Y me acuerdo que estuve todo el fin de semana De verdad, yo creo que deprimido Comiendo helado Triste Pensándome bien Pues qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Pues yo lo único que hacía era pensar en el fútbol Claro, güey Y me acuerdo mucho que mi mamá Me agarra el domingo y me dice ¿Sabes qué? Tú vas a ir ahí la siguiente semana Y le vas a enseñar al hijo de puta del entrenador ¿Quién eres, no? ¿Quién es Bernardo Romero? Claro, güey Y güey, yo fui la siguiente semana Me planteé Entrené como nunca pude haber entrenado Acaba la semana Y el entrenador me dice ¿Sabes qué? Te vas a quedar más tiempo Ah, güey Y así me quedé meses ahí en No, imagínate la satisfacción en ese momento, güey Decir que O sea, decirte que eras una mierda, güey A cambiar como todo el Todo el script, güey Decir, no, te quedas, cabrón No, güey, imagínate Si yo me siento emocionado ahorita, güey Imagínate tú en ese momento, güey No, planeta, güey Y es que ese es el tema de mentalidad que estaba mencionando Paco en el principio, güey ¿No? Que te ven O sea, porque cualquier otro chavito Te dicen eso, güey Ah, lo tumba No mames, cabrón O sea, pues, ¿qué te queda? Este güey que se supone Porque de esa edad no sabes quién o quién no sabe de fútbol Este güey que lleva según tiempo Viendo chavos Ve chavos todo el día Ve si son buenos o no Me está diciendo que soy una mierda O sea, a lo mejor tienes razón, güey, ¿no? Y cambiar ese chip de decir No, güey, o sea, yo lo voy a intentar hasta el final La verdad que está muy chingón, güey La neta Y yo creo que es esa parte también del avión, ¿no? Porque bien no pudiste haber ido la siguiente semana, güey Claro Y estoy seguro Que hubo varios que no fueron, güey De los de esos que tenían la prueba Estoy seguro ¿Te acuerdas cuántos eran en la prueba más o menos? ¿Cuántos empezaron? Híjole, yo creo que éramos Veintitrés, ¿te gusta? ¿Y cuántos se quedaron? Nos quedamos dos No, mames A que veas, güey O sea, el corte está No, es un pedo O sea, la verdad es que es durísimo Sí, o sea, por eso Todos tenemos este sueño Pero realmente ¿Quién tiene las ganas? Y el talento y el temple Para seguirle, ¿no, güey? Es que es una combinación de muchas cosas Llegar a ser profesional, güey Es una combinación de talento, güey De disciplina De mentalidad De un chingo de cosas Que sí En el futbolista mexicano La mentalidad se critica Porque es una realidad, güey O sea, creo que Mentalmente No está bien No está bien trabajado El futbolista mexicano Pero para llegar, güey Sí tuviste que tener Al menos lo mínimo necesario Para poder Llegar a A ser profesional, güey Sí, y ahorita Yo lo que quiero tocar es Porque siempre se habla mucho De la mentalidad del futbolista Pero yo ahorita Quiero irme sobres Con los formadores O entrenadores Sí, claro ¿Por qué? ¿Qué razón? Déjate ir, papá Déjate ir Es un espacio seguro, güey Es un espacio seguro Entonces, o sea, imagínate Tú vas Y alguien que te dijo eso Tienes que ir y demostrarle Que sí, que lo vales Y que quieres estar ahí Y luego tienes que jugar para él O sea, semana a semana Tienes que tú Partirte la madre por él, ¿no? Y no nada más eso Hablando con amigos míos Que intentamos ser futbolistas Lo dejamos Todos llegamos a la conclusión Que terminamos traumados Porque cuando tú Entrenas a esos niveles Esa exigencia Tú dabas mal un pase O dabas mal un centro O un tiro Algo que a cualquiera Le puede pasar Híjole, o sea Gritonizas Eres un pendejo No sirves para nada Un castigo es que te mandaban Al frontón Que era como Güey, ¿sabes qué? Eres tan malo técnicamente Que tienes que pegarle Mil veces a la pelota Con la pared Porque no sirves, ¿no? Entonces era muy, muy fuerte Toda esa tensión Porque llegaba un momento Donde yo ya no lo disfrutaba Ya ver, y ustedes saben Yo no hay cosa Que más hay que jugar futbol Pero ya no lo disfrutaba, ¿no? Y afortunadamente Pues yo dejé el futbol Y seguí con mi vida Pero tengo amigos Que generalmente me dijeron Güey, yo por los últimos 10 años No he podido ver futbol No he podido jugar futbol Porque era una tensión Y eres un niño de 14, 15 años Donde si da un pase mal Te le vas sobre Entonces yo luego pienso Y digo, bueno ¿Qué hubiera sido Si el formador Hubiera sido honesto conmigo Y me hubiera dicho Mira, tienes cosas que mejorar Todavía no estoy convencido Pero ven la tercera semana Claro, güey Muy diferente O güey, diste un pase mal Bueno, pues hoy no vienes En buen día, ¿no? Sí Y usan como esos tratos Con la excusa de Forjar carácter, güey ¿Sabes? Que es una pendejada, güey Porque pues no mames Si te forjarán carácter Pero los traumas Que te generan, güey También Pues quién te los quita, güey ¿Sabes? De acuerdo O sea, te caía el balón Cuando estabas jugando Y te querías deshacer de ella, ¿no? Claro, güey O sea, no, pues ¿para qué me la juego? No, de acuerdo Y es que no se trata De ser blandos con el jugador, ¿no? Porque eso tampoco está bien Pero siento que también Hay formas para motivar Al futbolista a que sea mejor, güey Porque Si le hablas de la manera correcta Le enseñas Que de eso se trata, güey Enséñame Ok, no me sé parar en la cancha Dime ¿Dónde chingados me tengo que posicionar? Exacto Para ser mejor, güey Porque yo estoy aquí para aprender O sea, yo no creo que llegue un jugador O a lo mejor si lo sabía Que digan No, a mí me la pelan Y yo sé todo Y así Pues no, güey O sea, estás ahí para aprender Entonces Este rollo de saber tratar al jugador También es importante, güey Y es de lo que nos quejamos mucho Pues en nuestro fútbol, ¿no, güey? Que no hay buenos formadores Y así Perdóname Y así como hay formadores de futbolistas, güey Debería de haber formadores De formadores, güey O sea Güey es que les enseñe Cómo tratar a un güey A unos niños de ¿Cuándo empiezas a creer ser futbolista? Como a los 8 o 9 años, güey Sí De ahí De los 8 o 9 años Hasta los 16, 17 Como que ya tienes una edad más avanzada, güey O sea, creo que esa parte es fundamental Para que un futbolista Llegue con mucha más confianza Al subjetivo, güey Sí, no Totalmente de acuerdo Y sí puntualizar la diferencia Entre director técnico y formador, ¿no? Director técnico es alguien que llega Y te dice Te tienes que parar así Esto es lo que haces Y órale Y un formador es alguien que te lo enseña Es alguien que te lleva de la mano Es alguien como tú decías Dani Ah, no sabes parar Yo te enseño cómo te tienes que parar Dentro de la cancha Así te enseño cómo dar el pase Y yo siento que eso En el fútbol mexicano Casi no existen formadores Afortunadamente yo sí llegué a tener formadores La verdad estoy muy agradecido con ellos Pero sí tuve varios entrenadores Que, híjole O sea, de verdad No los puedo ver ni en pintura Nada, sí, güey Era chiste de tío ¿Tú sí los tienes? ¡Ago torrea! ¿Cuántos años cumples, Berni? Hoy cumplo 28 años Hoy su cumpleaños está aquí con nosotros, señores Un aplauso, por favor Un abrazo, ¿eh? ¡Vamos! Su cumpleaños bomba Aquí con estos pendejos Venga Eso tiene que ir Porque tiene que partir el pastel, güey ¿Cómo ven? Si no me corta la cabeza mi mamá Y este... Bueno, güey ¿Qué más? ¿Alguna otra historia Como relevante En tu proceso de fuerzas básicas, güey? Porque empezaste O sea, ¿empezaste cómo? O sea, ¿en qué equipo entraste? O sea, estuve ahí en fuerzas básicas un rato Luego me cortaron Y de ahí pasé a escuelita Escuelita Y ya después de escuelita Cuarta profesional Y tercera profesional Pero siempre en Cruz Azul Sí, siempre en Cruz Azul, justamente Ok Siempre, siempre en Cruz Azul Y es que Cruz Azul no se caracteriza Por tener fuerzas básicas, ¿no? O sea, realmente es limitado ¿Cuáles son las fuerzas básicas de México? Las mejores ahorita Pachuca Pachuca Santos Chivas Hoy creo que América está Tomando el... Ajá Este... Atlas ¿Ya dije Atlas? Atlas No, no sé Pero Cruz Azul jamás suena Para fuerzas básicas Pues últimamente han estado Pues desde Santiago Jiménez Creo que han salido Digo, no Ninguno ha consolidado más que él Y Chance Huescas Pero, pues digo Antes Creo que de Javier aquí Desde Javier aquí No salía ninguno, güey Que se consolidara, digo De mi generación De los 23 que éramos Nada más debutó uno El Kevin Montaño Ajá Y un pato duro, güey O sea, ahí va Pero es el único, ¿no? Como de 23 chavos Nada más puedes sacar a uno No, está cabrón O sea, neta ser futbolista de México Es misión imposible Sí, no Es muy, muy complicado Pero también Tienes una historia muy curiosa, ¿no? Sí, aquí está hablando Un poco de los problemas Del fútbol mexicano El tema de los recomendados, ¿no, güey? Que es muy, muy, muy difícil Y la verdad tú Que estuviste, pues, de primera persona Sí lo vives Pues de cerquita, güey Y aquí de De cómo es este rollo O estas leyendas de Pagas para entrar Pagas para jugar Te tienes que llevar bien Con esta persona Y así Sí, no, de acuerdo Aparte siento que es algo Que molesta mucho Porque Los que no son recomendados Sí, te tienes que partir la madre Trenar de lunes a domingo Este, prepararte Tanto física como mentalmente Te exigen todo Y los recomendados no Entonces empieza a generar conflictos Dentro del grupo, ¿no? A mí sí me tocaron Sí Varios recomendados Y era muy obvio A ver, hay gente que tiene Distinta capacidad para jugar fútbol Lo reconocemos, ¿no? Pero como les digo En esos niveles El nivel, la verdad Era tan alto Que era muy difícil Decir, ah, este es malo, ¿no? Todos eran muy buenos Y los titulares En el momento En el que bajaban un poco Su nivel Llegaban los suplentes Y le quitaban la titularidad Entonces cuando llegaba Un recomendado Era muy claro Que era recomendado, ¿no? Porque lo veías Que técnicamente No tenía mucho Que de repente Jugaba muchos partidos Y como que no te lo explicabas Y así, ¿no? Entonces Un caso muy concreto Es que estuve En un equipo Digo, no puedo mencionar el nombre Pero el punto es Que el dueño de ese equipo Iba a construir Una nueva cancha Y entonces justamente Un señor le dijo La cosa es que yo te construyo La cancha Yo te ayudo Te pongo mano de obra Lo que quieras Y entonces tú A mi sobrino Lo dejas jugar ahí En el equipo Entonces pues llega así El sobrino Y de verdad Me acuerdo que Pues no daba una Y el punto es de que Para dar un ejemplo Concreto En un partido Yo jugaba De lateral De volante por derecha Y de repente De contención, ¿no? Entonces yo estaba jugando De volante por derecha Un partido Y íbamos a iniciar el partido Mejor dicho Y a este recomendado Lo meten de lateral por derecha Y a mí se me acerca el entrenador Y el preparador físico Y me dicen Mira Bernie Este partido Tú no vas a jugar una posición Vas a jugar de volante Y de lateral por derecha Porque las carencias Que tiene tu compañero Tú las vas a tener que Sacar a flotes Cubrir, ok Entonces imagínense Me echo este partido Terminas agotado Acalambrado Lo que quieras Llega el final de la temporada Y me acuerdo perfecto Que nos dan una hoja Con los minutos jugados En el torneo, ¿no? Y el jugador que jugó Más minutos de todos Fue el recomendado Ajá ¿No? Y dices Oye, ¿cómo es posible Que el recomendado Es el que juegue más minutos? Y ya yéndonos Hay un ejemplo Más extremo Con la misma persona Es que Este En una sub-20 No voy a mencionar cuál Tienen cuatro defensas centrales Se les lesionan Tres defensas centrales, ¿no? Y este recomendado Pues lo metían de lateral Pero era defensa central Entonces el entrenador De esa sub-20 Pues nada más tiene un central Pero no mames No puedes jugar con un central Entonces decide Agarrar la plantilla De la primera del equipo Ajá Que tenía Y entonces justamente ve Que hay un jugador Que era este recomendado Que era el que más minutos Había jugado Había salido de capitán En todos los partidos Y dice No chingues a huevos O sea Este güey es cabrón Lo traigo a la sub-20 Y lo pongo de defensa central Y alarme Y me acuerdo Que cuando llega este güey A jugar en la sub-20 El entrenador dijo Qué chingados con este güey O sea Es posible que sea el que más minutos tenga El que fue capitán En el que tal 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 Y aquí el problema Es que estas personas Terminan tapando Espacios de jugadores muy buenos Porque yo les estoy contando uno Pero o sea Yo conocí varios Vi varios ejemplos Vi varios de que Ah pues es que El entrenador está saliendo Con la tía La mamá Que esto está pasando Que este está dando dinero Que si no Y es tristísimo Porque se sabe en todas partes Y nunca lo vas a escuchar O sea Tú cuando has visto En fútbol picante O en Foxport O así Que hablen de recomendados Y toda esta mafia Que dices Y ellos lo saben Sí, claro O sea Ellos lo conocen O sea Faitelson y demás O sea Está súper enterado del tema Sí Pero nunca vas a escuchar Que hablen de eso Pues es un relojito Así es como funciona El fútbol mexicano Y qué lástima Pues afortunadamente Así es Nuestro fútbol Por ejemplo También yo me acuerdo Mucho de una De un torneo Que tuviste O sea Un torneo Que iba a ser internacional Y Ah la Gotia Cup La Gotia Cup Imagínate O sea Ese rollo Cómo estuvo Desde el torneo Porque esa sí Es una experiencia Un poco fuerte Y desilusionante Sobre todo Para un futbolista Que quiere Pues crecer Sí A ver O sea De lo que me acuerdo Es que se supone Que Cruz Azul Iba a armar Este Un equipo Para poder ir a competir Ahí a la Gotia Cup Es como un torneo En Europa Y entonces Pues decidió llamar A todos los equipos De Cruz Azul A todos A todos Entonces todos los sábados Eran las pruebas En las pruebas En la mañana Y sí Literal De que llegaban Pues 200 chavos Y los formadores Entrenadores Ponían 11 contra 11 Y iban viendo Iban sacando Entonces pues para esto Pues yo dije Sabes qué Pues yo nunca había salido Del país Pues esto me interesa mucho Fui a las pruebas Entonces el punto Es que cada vez Que pasaban las pruebas Y se iban eliminando A la mitad Si éramos 200 La siguiente prueba Éramos 100 Luego la siguiente prueba Éramos 50 Y así nos fuimos Así nos fuimos Y ya para las últimas Casi pruebas Este O sea digo Para dar un contexto Nosotros seguíamos Entrenando con nuestro equipo Jugando con nuestro equipo Y yendo a las pruebas Era muy pesado Porque a veces Que tenías prueba Y luego tenías que jugar Un partido Y pues tenías que rendir No había de otra Y entonces Este Pues ya estábamos Casi al final Este Y ya hacen como Una prueba final Lo que quieras Y me acuerdo perfecto Que pues yo se supone Que se iba a ir Y que yo era titular Y estaba jugando Y lo que quieras Y ya habías quedado En el equipo Ya había quedado Ya éramos nada más Se supone que al viaje Iban a ir 23 Y ya estábamos 20 ¿No? Entonces yo dije Bueno pues ya estábamos Ya somos 20 Ya quedamos Todo chingón Y el último día de prueba Hablan con todo el equipo Menos conmigo Y me dicen Oye es que todavía No sabemos si te vamos a llevar Yo dije No pues que onda Pues me saqué mucho Oye pues según yo Pues estaba bien y todo Pero pues lo asumí Dije bueno Sabes que chances Son cosas que me han faltado Hacer en la cancha No pasa nada ¿No? Y de repente Por X, Y o Z Pero un chavo Que jugaba en mi equipo Que O sea era bueno Pero pues nunca fue a las pruebas Nunca se presentó Le valió Pues llega Se me acerca Se le fue la onda Y me dice Oye no me vas a creer Pero voy a ir a un viaje A la gota Y a cop Yo como que vas a ir a un viaje A la gota Y yo pues sí Me dice Ah no pues es que Mi abuelo es socio De Cruz Azul Entonces un día me dijo Oye quieres ir a un viaje Es que un viaje en Europa Ah claro que sí Y este brother Jugaba más o menos De mi posición Jugaba de lateral Entonces para no hacerles El cuento largo Él terminó yendo En vez de mí Y no nada más eso O sea como les dije Éramos 20 A mí me abren Y de repente llegan Tres Que nunca fueron a las pruebas Y este brother Los cuatro Para completar los 23 Y yo quedo fuera Y que nunca fueron a las pruebas Nunca pisaron Que aparecieron De un día para otro Y a mí me sacaron De la gota Es que eso sí Es un madrazo Qué disolucionante Madrazo Porque pues tú ibas Con toda la ilusión De poder jugar esa copa Porque la verdad No sé si hoy en día Pero al menos En ese entonces ¿Qué era? ¿2011? Híjole como 2011 Ándale O sea tenía un renombre Porque yo iba Yo iba a ir a esa copa También güey O sea yo jugué A un equipo que se llamaba Delfines Que era pues como Un equipillo ahí De pumitas ¿Delfines? Ajá ¿Qué chingados tienen que ver Los delfines con los pumas? Pues güey Pues cuando estás en pumitas Pendejo Yo no estaba en pumitas Pero cuando estás en pumitas Los equipos de pumitas Tienen nombres de animales Pendejos güey Pues yo qué culpa güey No y qué culpa Los delfines güey También ¿no? Entonces pues ya cuando Estos güeyes crecieron Porque ya no puedes estar A partir de cierta edad Pues se hicieron su equipo aparte Y pues ya a mí me integraron Iba a ir a la gota y a copa Y yo me acuerdo que era como La copa amateur güey Para jóvenes güey O sea en ese momento Sí tenía un nombre Muy muy importante güey Y qué digo Pues la gente Está muy jodido güey Sí no Y lo que más me desilusionó Uno es de que Pues era la primera vez Que yo iba a poder viajar A otro país Dos Pues a ver Yo la verdad Mi papá nunca se hizo Responsable de mí Y yo tuve que buscar A mi papá Para que me ayudara A conseguir el pasaporte ¿No? Y esto estaba enterado El entrenador Porque yo al entrenador Le dije Oye voy a tener problemas Con esto Y todavía me dijo Ah bueno Pues si te interesa Lo vas a hacer Sí Y tercero Y esto es lo que más dolió Es que quien estaba Haciendo el viaje Se llama Emilio Era un director Nunca lo voy a olvidar Y él decía Es que solo van a ir Y era muy vocal con eso Los mejores Los mejores Los mejores Sí, hizo énfasis Énfasis Y de verdad Cuando sucede Pues me pega muchísimo Porque digo Oye Pues de verdad Le metí con todo Y pues no voy Te agüita Y luego ves que tu amigo Que nunca fue a las pruebas Y demás va Entonces se me cayó el mundo Porque en ese momento Yo creía que si tú Hacías suficiente esfuerzo Lo podías lograr ¿No? Entonces sí Fue un golpe tremendo Este Pero afortunadamente Nos levantamos Ah pues sí Y después de esa experiencia Seguiste en Cruz Azul ¿O ya dijiste Güey Pues tuviste tu revancha ¿No güey? Un poquito ahí Sí Eso es muy interesante Porque justamente Pues el director Se llamaba Emilio Pero el entrenador Se llamaba Miguel ¿No? Entonces pues bueno Fue el viaje en verano Luego el siguiente torneo Yo jugaba en la cuarta Profesional de Cruz Azul Y entonces Este Justamente Íbamos a jugar Cuartos de final ¿No? Entonces era cuartos de final Mi equipo Contra el equipo Del entrenador Que se llamaba Miguel ¿No? Entonces para esto Yo pues había sido Como titular Banca como en el equipo Como que no tenía Tonta la confianza En mi entrenador Pero como que ahí iba Entonces llegan los cuartos De final Y yo dije Puta yo quiero jugar Este partido O sea yo le quiero Demostrar a Miguel Que me debió De haber llevado a Europa ¿No? Y para esto Desafortunadamente Pues mi entrenador Pues me pone en la banca ¿No? Y dice Ya Ni pedo ¿No? Entonces me acuerdo El partido Este Nos Me empiezan ganando 1-0 Y antes de que termine El El medio tiempo Nos meten el Ah no no Nos quedamos 1-0 El primer tiempo ¿No? Ajá Y ya entonces me acuerdo Que justamente Vamos así De que Al vestuario Me ve mi entrenador Y me dice Bernie En este momento Te me pones a calentar Porque vas dentro Puta O sea de esos momentos De los mejores momentos Me acabo perfecto El calentamiento Que decía Güey es que este es mi momento O sea yo Tengo que meterme a la cancha Y no nada más Demostrarle a Miguel No nada más Demostrarle al entrenador Demostrarme a mí Que yo debía haber ido Ese viaje Ya me acuerdo que Sigue el tramo del partido Y de repente Pues no entraba el gol No entraba el gol Nos expulsan a uno A nosotros Y nos meten El 2-0 Que dices Híjole ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya van 2-0 Vamos abajo Con uno menos A ver cómo remontamos Cuesta arriba Cabrón Cuesta arriba cabrón Cabrón Y me acuerdo que después La siguiente jugada Mandan un pelotazo largo Este Al área Yo estaba corriendo A mí me metieron de volante Por derecha Bajo el balón Doy un pase sin ver Así Al diagonal matona Un amigo mío Que se llama Joshua Nada más la toca Metemos el 2-1 ¿No? Venga Así podemos Siguiente jugada Tiro libre Mandamos centro Tiran a un amigo mío Que se llama Mayen Ahí dentro del área Penal para nosotros 2-2 Entonces el partido Así a todo lo que da Ya sabes Así súper Sí, súper emocionante Súper emocionante Todo Y entonces el minuto 90 Me acabó perfecto Que un compa Del contención A mí me da un pase Como a media altura Adelantado ¿No? Entonces yo voy corriendo Por la banda Cuando me viene el pase Yo veo que justamente El lateral En vez de regalarme la banda Me regala el centro ¿No? O sea se me perfila Para meter al centro Entonces yo cuando la bajo La bajo orientada Para el centro Y empiezo a arrancar Como en diagonal Entonces yo lo que estaba buscando Es que alguien me diera la banda Porque yo soy muy diestro Pero nadie me daba la banda Entonces yo empiezo a recortar Y a recortar Y a recortar Hasta que llega un momento Donde estoy afuera del área grande Y me queda el balón a la izquierda Y dije ¿Sabes qué? Pues chingue su madre Le pongo como suba Todos los botones Todos los botones Sí, güey Y a ver qué sale Y sí, o sea Me acuerdo que le pego El balón va para arriba Y de repente Como que baja fuerte Pega en el traveseño Pega en el piso Pero como que no sabe Si fue dentro o no Sí, sí, sí Y cuando rebota Pega en la red Uf, no dames Qué rico Entonces me acuerdo Que ese De verdad Ese es el momento Que yo describo Como felicidad Porque sentí una libertad Sí, claro De poder salir corriendo Me acuerdo No sabía ni qué gritaba Me fui a la banca Me aventé con mis compañeros Nos abrazamos Y ya después Cuando como que empiezo a pensar Lo que acabo de hacer Volteo con Miguel Que era el entrenador Y le digo Llévame a Europa, güey Llévame a Europa No Llévame a Europa, güey Y ese güey ¿Qué te dijo? No, y ese güey Así como que ya se iba a meter A la cancha Caliente, caliente Sí, güey Tuvieron que llegar A los entrenadores A separar Yo tenía 16 años Y lo agarraron Y lo calmaron Y otros profesores En las rejas Le gritaban a Miguel Ah, ya ves, güey ¿Por qué no te lo llevas? La madre media Entonces, o sea La verdad Yo siempre he dicho Que el fútbol Las revanchas Y ese día El fútbol me lo dio Y a ver Nunca voy a volver A meter ese gol Nunca en mi vida Pero aquí está, papá Pero aquí no Y aquí, o sea Para toda la vida Ya ganamos 3-2 los cuartos Ya luego ganamos la semifinal Y ya salimos campeones Ah, qué chingón, güey Son esas historias Que te da el fútbol Que no te da otra cosa, ¿no, güey? O sea, bueno A lo mejor sí Pero no a ese grado De satisfacción De decir, puta O sea Estuvimos a Un tiempo Con uno menos De irnos, güey De este torneo Y tener la oportunidad De hacer algo así, güey No, mames Qué chingón, cabrón La neta Te repito Eso solo te lo da Desde mi punto de vista El fútbol, güey Es de esas cosas Que te enamoran Del deporte, güey ¿No? La neta En general, sí Pero no sé si hay un deporte Que genere tanta emotividad Tanta emoción Como el fútbol, güey O sea, digo Claramente los amantes De otros deportes Americano, básquet y así Que me maman en esos deportes Pero pues no sé Las emociones Que te da el fútbol, güey Son muy únicas, güey O sea Porque son Porque En el americano Como que te No Está como No sé cómo decírtelo, güey Pero Siento que en el americano Es muy fácil de anotar Exacto Y lo que hace muy bonito Del fútbol Es que un gol Es mucho más difícil todo, güey Y es de 0 a 100 O sea Puede estar tabado el partido Y dices No hay manera Y pum Entra el gol Y olvídate O sea Sí, güey Exacto Y te lo puedes dar cuenta Te puedes dar cuenta De las celebraciones, güey En un touchdown Sí celebran Pero es como de Ah, sí, qué chido Anoté Y cuando metes un gol, güey Es como todo La efervescencia, güey Como la emoción, güey Con todos tus compañeros No, güey Sobre todo cuando remontas Un marcador, güey No, debe ser Es otro pedo, güey O sea, la verdad es que el fútbol Tío, claramente Esto es un podcast de fútbol, güey Por eso hablamos de este pedo, güey Pero a mí, o sea Nada me ha dado tantas alegrías Como aficionado Y también, pues, o sea Jugando Que el fútbol, güey La neta O sea, es un rollo de Como dice Paco De efervescencia De decir Este es mi momento, güey Y sobres, cabrón La neta Pues por eso nos gusta Tanto este deporte Y por eso iniciamos este proyecto ¿No, güey? También Claro Ah, sí, güey Y, güey Pues imagínate hablar de esto Bueno, no sé cuánto tiempo Llevamos hablando, güey Pero, pues Seguramente hay un chingo Y lo he sentido como Agua, güey Y aquí podríamos estar 24 horas Pero si no nos van a No nos van a escuchar el podcast Y, güey Después de esta revancha Que siguió O sea, ¿en qué momento Empezaste a decir, güey Pues creo que ya llegué Ya di lo que tenía que dar O qué Híjole, esa es muy buena Pues mira La verdad Yo después de eso Como que tenía la intención De ir a probarme en otros clubes Ajá Entonces yo Lo único que tenía que hacer Era jugar Una final Digo, ya es como 6, 7 meses después Igual con la cuarta profesional Y yo ya iba a buscar En otro equipo Pero lo que sucede Es que aquí su pendejo Al minuto 20 Se esguince el tobillo De segundo grado Y sí Pues a esa edad Crees que es invencible Y, pues, jugué así Hasta el minuto 70 Con un pie como Tan mal mal amarrado Sí, güey Y, pues, a ver Después de eso Pues ya no me pude ir a probar Otro club Me quedé ahí Y a los 4 meses Pues la verdad Regresé Pero Pues con el tobillo muy mal Ya sin la misma potencia Sin la misma confianza O sea, me empecé a dar cuenta Que, pues sí, a ver Había muchísima corrupción En el fútbol mexicano Yo no era un fuera de serie Así que dijera Este güey va a llegar Ni mucho menos Sí, claro Y sobre todo Yo creo que lo que me cambió Mucho de mi vida Fue un poco ser agradecido En el sentido De que un día Me sentó mi mamá Y me dijo Mira, güey Yo no te puedo pagar Ninguna universidad privada O sea, no hay manera No hay manera, ¿no? Entonces, si tú quieres ir A una universidad privada Tú le vas a tener Que chingar a la escuela Vas a subir tu promedio Y de esa manera Te vas a poder ir para allá ¿No? Entonces, pues sí O sea, me pasa esto Y luego yo también me acuerdo Pues justamente lo que decíamos Muchos de mis amigos En el fútbol Pues no tenían esta oportunidad ¿No? No tenían la oportunidad Porque habían dejado la prepa Habían dejado de estudiar secundaria Tenían contextos muy, muy complicados Este, no tenían apoyo desde casa No tenían recursos Tantas cosas Que pues llegó un momento En el que yo dije Güey, pues tengo una muy buena oportunidad Tengo que aprovecharla Y la verdad del fútbol Pues ya me había dado Todo lo que me tenía que dar ¿No? Como dicen por ahí O sea, el fútbol Da para mucho Pero no es para todos Y cabe recalcar, güey Que tú pudiste compaginar El fútbol con la escuela, güey Sí, no O sea, porque hay otros güeyes Que te dejan la escuela Aunque no tengan la certeza De que van a ser futbolistas, güey Y tú, afortunadamente Siempre tuviste como las bases Para poder seguir estudiando, güey Sí, no Y tengo que hacer énfasis En que era muy complicado Digo, nada más No, eran unas putizas, güey Me acuerdo O sea, para decir horarios Yo iba a la escuela De siete y media de la mañana Tres, veinte de la tarde Luego agarraba Transporte público Llegaba como cuatro, cuarenta Entrenar Entrenaba como de cinco A ocho, a nueve Más o menos Y luego hora y veinte Regreso y llegas a tu casa A diez, veinte Báñate, cena Y a las once y media Ponte esto y acertaría No, pues no chingues Salíamos a las tres veinte, ¿no, güey? Tres veinte Del tarde, güey O sea, por sí Salíamos bien tarde, güey Porque nuestro horario No era normal, güey Nos explotaban en esa escuela Aunque la amo Pero pues la neta, güey O sea, era una chinga ¿Qué hora entrenabas? ¿A las cinco? Entrenaba a las cinco Y de ahí dos horas, ¿no? Me imagino Como dos, tres horas A veces hasta cuatro O sea, si era una chinga Chinga, chinga, chinga Y luego el tren ligero Que va súper lento Sí, güey Aparte la hora Pues es la hora pico, güey Y tú y yo con dos pinches mochilas Y toda la gente ahí Si te la armaban de pedo Porque pues no cabían Porque tú tenías dos mochilas Pues qué hago, ¿no? Sí, sí Definitivamente era complicado, güey Sobre todo por los horarios Que dicen, no Y el desgaste, güey De que la verdad Cuando estás dejándolo todo Por una cosa Lógicamente te estás alejando De otra, ¿no, güey? De darle todo tu esfuerzo Tu empeño, güey Tu enfoque a esa cosa Entonces yo creo que para ti Llegó un momento de decisión, ¿no? Pero, o sea, platícanos un poco De ese momento Porque imagino que debe ser Muy, muy difícil, güey Que todo lo que viviste Y el sueño que tuviste Por mucho tiempo Así un día decir Pues, ¿sabes qué? No se pudo, güey O sea, también una parte De satisfacción de decirlo Dejé todo Pero también Un sentimiento, yo creo De nostalgia De decir, puta, güey No conseguí mi sueño Ajá Supongo que debe ser difícil, ¿no? Sí, no La verdad sí Sí fue muy difícil Sobre todo Cómo cambiar este chip Porque, a ver Yo toda mi vida Yo me veía de futbolista Yo no me veía Estudiando en una universidad Yo no me veía trabajando Yo, futbolista Y de un día para otro O sea, es que te cambia Totalmente tu vida, ¿no? Puede sonar muy dramático Pero Braudio Luna Siempre decía que El futbolista Es el ser humano Que muere dos veces Cuando se retira del fútbol Y cuando ya se va De esta vida, ¿no? Y suena muy dramático Pero verdad Porque para mí Todo así se me cayó Fue muy fuerte Muy, muy fuerte La verdad Algo que me ayudó mucho Es que había muchas lecturas Que me habían recomendado De personas con casos similares A los míos Donde daban recomendaciones Muy buenas, ¿no? Uno que a mí me fascina Es de un libro Que se llama Postfutbolista Que lo que dice Es que, a ver No te vayas a negar Un futbolista Siempre va a ser futbolista Y muchas veces No te das cuenta De lo mucho que sirve Lo que aprendiste Dentro de una cancha De fútbol Para otras cosas Ok Y por qué eso me ayudó Porque a partir de ahí Muchas cosas Aprendí en el fútbol Como trabajo en equipo Como disciplina Como esta cosa Que está de moda Que es creer en un proceso Pero de verdad Ahí sí Te dabas cuenta Que funcionaba un proceso Porque eran procesos De seis meses Un año, dos años Todas las cosas ¿Cómo las puedo incorporar A mi vida diaria? Y los usé En la universidad Muchísimo, ¿no? También para estudiar También cuando tú Entrenabas en el fútbol Los lunes Era acondicionamiento físico Martes era Espacios reducidos Como que había un orden ¿Cómo puedo usar ese orden? Para la universidad, ¿no? Entonces yo sí Genuinamente creo que Muchas de las cosas Que las he logrado Han sido por cosas Que aprendí Dentro de una cancha de fútbol Por mucho, ¿no? Otra cosa que también Me dejó mucho a reflexión Fue que justamente Pues hablando Con mis amigos y demás Y con mi familia Les dije, bueno Yo creo que el peor sentimiento Del mundo Es el arrepentimiento, ¿no? Y yo al menos Ahorita me queda clarísimo Que di todo Para ser futbolista Pues no se dieron las cosas Muchas veces Pues como sabemos Nosotros controlamos Mucho no dependió de ti, güey Exacto Y nosotros controlamos Nada del éxito, ¿no? O sea, el éxito Es algo súper aleatorio Nosotros controlamos muy poco, ¿no? Entonces yo les decía Bueno, al menos Yo de verdad Me quedo tranquilo De que en los entrenamientos Lo di todo O sea, que yo sí De verdad me partí la madre Por el sueño No se pudo Bueno, no estoy arrepentido, ¿no? Viví experiencias Fantásticas Fantásticas Me siento un privilegio Por haber vivido eso, ¿no? No, sí, güey Imagínate Ya muchos hubiéramos querido Vivir eso, güey O sea A ti tuviste la fortuna, güey Porque muchos Tenemos el sueño Pero ni siquiera Nos animamos a intentarlo Sí Sí, justo O sea, eso es lo que yo Te iba a decir Que O sea, por lo menos De lo que es el proceso Para ser futbolista, güey Y es algo que puedes compartir Con la gente Y que pues Realmente pocos tienen, güey O sea, porque ¿Cuántos de tus amigos Tienen esas experiencias? Pues muy pocos, güey Obviamente Sí, de acuerdo Y pues sí, güey O sea, y pues también Está chido, güey Porque en gran parte La persona que eres hoy Es porque Por lo que viviste En el fútbol, güey O sea El fútbol te enseña Muchísimas cosas De No solo Futbolísticas, güey De la vida Y por eso has logrado Las cosas que has logrado Pues hasta ahora, güey Es que no es mucho Pero este trabajo No mames O sea, estás el puto Nueva York, güey No mames Muchas gracias Sí, pues también Hay que decir que Tú O sea Supiste separar El sueño Y seguir con tu vida, güey Y no estancarte Eso también es importante, ¿no? Sí Y ya darle tu Tu máximo esfuerzo Ahora el camino De ser un profesionista, güey ¿No? Y romperla ahí también Que es que también es importante Porque como dijiste Tus cuates, güey Pues seguían Estancados Hasta cierto punto, ¿no? De decir Es que ya viví todo esto ¿Y ahora qué? Es lo que le pasa A mucha gente A muchos deportistas En general Que, güey Los ves retirándose Súper tarde Hacía peleadores Y así Pero es que Vivir esa adrenalina Que te da el deporte, güey Pues no te la da Ninguna otra cosa, güey Entonces casi casi Te haces adicto, güey Adicto a esas experiencias Entonces dejarlo, güey La verdad que sí Tiene un mérito Pues cañón, güey Porque no Pues no es fácil, güey Ya lo viste con tus cuates, ¿no? O sea Y ahorita que dices eso Yo creo que lo que más extraño Del fútbol Y lo que sí no he encontrado En ningún otro lado Es la concentración ¿No? A ver si me puedo dar a explicar Porque es medio complicado Pero Y somos medio pendejos, ¿no? Sí En paréntesis ¿Qué estás hablando, cabrón? No, mames Este Pero Pero, güey Tú también eres un pendejo, güey O sea, no Esto quedé bien claro, güey La audiencia, güey El rey de los pendejos Sí, por supuesto 100% Pero ya Entrando en tema serio O sea Porque yo me acuerdo Que cuando tú llegabas a entrenar Y estabas haciendo el entrenamiento Tenías que concentrarte al 100% Para que te saliera bien, ¿no? Y concentrarte al 100% Cuando estás jugando a fútbol Era que tú sintieras En tu piel La sensibilidad del balón O sea, es algo único Que es muy difícil de explicar Pero lo sentías Sentías perfectamente Con qué le estabas pegando Si le pegaste mal Antes del golpeo Si no Y estabas tan concentrado En los entrenamientos Que se te olvidaba todo O sea, yo no me acordaba Casi casi ni de mi nombre Todos los problemas Que había tenido El estrés en la escuela Todo eso Se me iban Y yo estaba al 100% Concentrado durante dos horas Es algo que, a ver Pasa el tiempo Y ahorita yo me intento Concentrar viendo una serie Y saco el celular Y estoy leyendo un libro Y a los 40 minutos Digo menos Pues también Veo qué más puedo hacer O me cuesta estudiar ¿No? Y siento que Que el poder concentrarse En algo En algo así tan cañón Es algo que Nunca le damos el valor suficiente Y que fue algo Que yo extraño todos los días ¿No? Ya a ver Si te drogabas Por eso se me cayeron los ojos ¿No? Se me pusieron tristitos Para sacar la tristeza No, pero sí está cabrón O sea, lo que dice Sí O sea, este pedo De la concentración Como que nunca le damos La importancia De decir Güey Si es algo cabrón Porque a mí me cuesta Un chingo de trabajo Me imagino que Adán y también Güey Y es delicioso Poder estar concentrado En algo que disfrutas Es que creo que ahí Ahí entra un tema Güey De que El cerebro tiene este rollo De que Por ejemplo A mí me preguntas Cosas de biología Güey No te voy a saber Responder un culo Cabrón Pero güey Es porque No me interesa Güey Pero güey Lo que decíamos hace ratito Antes de grabar Güey Pregúntame la alineación Del Barcelona De 2011 2012 Güey Te la voy a decir perfecto Hay esta selectividad En el cerebro Esto me importa Güey Esto me importa Güey Entonces yo creo Que va por ese lado De que Estás dando tu 100% Y parte de eso Es concentrarte Al 100 cabrón Para hacer lo que te gusta Y eso No lo encuentras Con otra cosa Porque nada Nada te llena Desde ese sentido Yo creo que va más por ahí El hecho de que No lo hayas podido Encontrar en En otra cosa Güey La neta Nos concentramos En lo que nos importa Así de fácil Así somos ¿No? La neta Y la vida sigue Y estoy muy feliz Con mi vida Y eso No vayan a creer Sí No, no, no Aquí estamos tratando De contar experiencias Yo estoy medio jodido Porque A ver También hay que decir aquí Te acabas de hacer un tatuaje A ver Enséñaselo a la audiencia Ah, le enseño a la audiencia Sí, güey Primero Pero súbete a la mesa, papi Primero a la playerita Ay, qué mirabubo Qué mirabubo Y ahorita Pero a ver si A ver si se ve No, sí se ve No vas a romper la silla De mi abuela, güey Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, pinche ridículo, güey Pero diles qué es Ah, es el 10 de Lionel Y la firma de ese güey también ¿Y qué? Pues a ver, cabrón Yo conociéndote Jamás pensé que te hubieras Que te harías un tatuaje Sí, güey Yo tampoco te creí capaz de hacerte un tatuaje, güey ¿De dónde viene este pedo? De querer hacerte Hijo De querer tener marcado aquí Al mejor jugador Mira, esa es buena Yo creo que vienen por tres cosas Número uno Cuando yo hablaba con mi abuelo en las navidades Siempre le preguntaba por los mejores jugadores del mundo Porque en ese tiempo Pues no había YouTube Y habían jugadores que no podías ver en YouTube Como Alfredo Di Stefano Ok Entonces me contaba ya sea en Alfredo Di Stefano Que si peleé Que Maradona Que Cruyff Etc Entonces justamente cuando Cuando debuta Messi y demás Yo empiezo a hablar de mi abuelo de Messi De oye, mira, es que este yo creo que va a ser el mejor Y mi abuelo pues con toda la experiencia del mundo Me decían Ay, güey ¿Sabes cuántos han pasado así? Y el punto es que cuando fueron pasando los años Poco a poco mi abuelo se fue convenciendo De oye, creo que este güey es cosa seria No, creo que este güey Y el punto es que desafortunadamente en el 2018 Pues fallece mi abuelo Y nunca pudimos tener la plática de decir Ah, ¿sabes qué? Messi es el mejor del mundo Este es el mejor del mundo Entonces cuando Messi sale campeón del mundo Yo lo que siento es Bueno, pues cuando vuelva a ver a mi abuelo Me voy a sentar con él Le voy a decir No me lo vas a creer güey Pero el mejor jugador de todos los tiempos es Messi Sí, claro Y seguro me va a decir ¿Sabes qué? Pues sí, tenía razón Y órale, ¿no? Segundo, porque Pues mi mamá siempre ha visto los partidos de fútbol conmigo Pero si no los ve Pues le da igual, ¿no? Sí Pero había un partido Que así de verdad no se lo podía perder O sea, era así como si fuera Ir a la iglesia los domingos, ¿no? ¿Qué era cuándo? Cuando jugaba Messi Entonces siempre me decía ¿Sabes qué? ¿Cuándo jugaba Messi? Ah, pues tal día Lo vemos junto Entonces era la excusa perfecta Para poder tener tiempos de calidad con mi mamá De pues sí, la excusa era ver a Messi Pero platicábamos de la vida Nos tomábamos un café Comíamos O sea, eso era algo único Irrepetible que me dio, ¿no? Y tercero, siento que Que este Messi De que yo lo vi debutar Cuando yo tenía como 10 años Como que me conecta un poco Con ese Bernie Que intentaba ser futbolista, ¿no? Era su ídolo O sea, yo crecí Viendo a Messi Ustedes también Y afortunadamente nos tocó Ver todo el proceso Nacimos en esta época, güey Nacimos en esta época Entonces fue un poco Como reconectarme con Bernie De niño Que quería ser futbolista Y decirle Güey, es que viste Al mejor de todos los tiempos, ¿no? O sea, en mi opinión Entonces por esas tres razones Fue las que dije ¿Sabes qué? Vale la pena Tener a Messi para siempre En la pierna izquierda Porque también Si bien Este, no tengo la pierna izquierda De Messi Pues tengo a Messi En la pierna izquierda, ¿no? Sí Unas por otras Es parecido, es parecido Es parecido Nada, pero aparte Te quedó cabrón Sí, está chingado En el tatuaje, güey La neta Y sobre todo El significado que tiene Pues es Es importante, güey No te hiciste cual No te hiciste una pinche plumba, güey Sí, nada Esa chingadera No te hiciste una madre De Star Wars, ¿no? Chance para el siguiente tatuaje No, no, no Nada de eso Nada de eso, ¿eh? No, güey Sí, o sea Un güey Lo que es Messi, güey O sea Y aparte el significado Como tú dices Familiar que Que tiene, güey Él Para ti O sea Creo que justifica totalmente Que tú lo hayas hecho, güey Porque pues así Ahí vas a tener a tu abuelo Vas a tener a tu mamá, güey Vas a A Messi, a ti, güey O sea, todos tus recuerdos De Cuando empezaste a ver el fútbol, güey Pues ahí está, güey Ahí están Justamente Está chingón Pero sí está muy grande, ¿eh? Para mi gusto Yo ya lo dije ¿Y el tatuaje o qué? Ay, no No, no Para saber, para saber, ¿no? Ah, piche Dani, güey ¿Qué, güey? Le digo Se pone bien travieso Cuando habla de fútbol este güey ¿Cómo se ponen, eh? No, no, no Ni la vi venir, güey No, hombre Te fuiste a Nueva York Pero no has perdido el cariño El barrio nunca se va de uno, güey Exacto Uno deja el barrio Pero el barrio no deja uno Exacto Oye, güey Ya nada más como para terminar Tú que como Sí, porque se me derrite el pastel, güey No, rápido, güey No, por supuesto, güey Ya, este Tú que estuviste como dentro De la estructura del fútbol mexicano, güey Sí, no llegaste profesional Pero pues viviste todo esto Y competiste a un muy alto nivel Y analizando todo lo que sucedió en el mundial con México, güey Que fue un fracaso Sí Totalmente Rotundo Se dijo Este ¿Qué crees tú Que le hace falta el fútbol mexicano Para prosperar, güey? Híjole Mira, es muy buena pregunta Y yo creo De lo que llegué a ver en torneos Internacionales De fuerzas básicas Que tuvieron mis amigos Y demás Y equipos extranjeros Que llegaron a venir a México Jujábamos contra ellos Uno Si hay materia prima en México O sea, hay talento Se sabe Hay talento de sobra Entonces yo creo que lo que Primero tienes que hacer Es empezar con un cambio muy sencillo Y es esto que hablamos Al principio del episodio Tener más formadores Y tener Alguien que pueda generar formadores ¿No? Justamente lo que tú decías ¿No? Porque si tú tienes estos formadores Vas a llevar A estos chavos A su verdadero máximo nivel Y los vas a llevar de la mano ¿No? No van a ser chavos Que van a llegar Debutan a los 18 años Y lo único que van a pensar Es en dinero En coches En fiestas Y van a experienciar Su talento ¿No? Entonces número uno Yo creo que Buenos formadores ¿No? Número dos Y esto creo que sí es Este Muy importante Es el tema del torneo A ver Entiendo que las liguillas Son súper interesantes Este Sí, son súper emocionantes Pero para mí Desde mi punto de vista Yo haría un torneo largo Porque siento que Cuando haces un torneo largo Y ya estás en los últimos partidos Ya sabes a qué vas a competir Ya sabes si vas a ser campeón Digo, en el ejemplo de Europa Si vas a Champions O si vas a Europa League ¿No? Entonces ya sabiendo Esto es muy sencillo Entonces tú ya darle Tiempo a los chavos A jóvenes Para que se foguen Para que empiecen a jugar Ya pensando en futuro Cuando son torneos cortos En tres jornadas Te puedes clasificar Entonces Pues no le vas a dar Tiempo a los chavos ¿No? ¿Sabes qué? Si no lo hago ahorita Me van a correr Entonces ¿Sabes qué? Lo que sea Todo es en chinga, güey Todo es inmediato, güey Todo es en chinga En línea con esto también Que hayan proyectos Y me refiero Proyectos no nada más Un entrenador Que se quede más de seis meses ¿No? Sino genuinamente ¿Sabes qué? Proyectos largos Exacto El Atlas, no sé Por decirte algo De aquí a los cinco años Quiere ganar dos títulos de liga ¿Cómo va a ser para ganar Dos títulos de liga? Ah, pues necesito un entrenador Que quiero que juega esto Necesito debutar tantos chavos Al semestre Necesito meterle al gimnasio esto Necesito meterle en tal tecnología ¿No? Otra cosa que también siento Que es terrible el fútbol mexicano Pero creo que va a estar muy difícil Que lo cambiemos Es la prensa ¿No? Nada, güey La prensa mexicana Es lo peor Porque si tú los escuchas No hablan nada de fútbol No, pero ahí también La verdad Y a mí me da gusto A mí que me gusta mucho La táctica en el fútbol Me da gusto que surjan Tipos como Pepe del Bosque Un genio, Pepe del Bosque Saludos, Pepe del Bosque O sea, todos estos Estos güeyes Que hablan de fútbol, güey O el programa de los maestros Exacto, lo quiero decir ¿No? O sea Algo diferente Sí, de acuerdo Porque con todo respeto Tú ves así unos programas televisivos Y hablan que sí Pura polémica Pura polémica Pura polémica Y de repente Desacreditan a un jugador Dando un dato Bien irrelevante Como así Es malo Es un portero malo Porque le meten goles Y luego no tienen ni puta idea De qué futbolista es Del que están hablando Sí, no, no están Ni puta idea, güey O sea, ni siquiera No están informados Deja tú que sepan de táctica, güey No saben ni el pinche nombre Del futbolista, güey O sea, de acuerdo Eso y a ver Y algo que sí creo que Que debería de poner Es el tema del pacto de caballeros O sea, en el fútbol mexicano Es un O sea, es un hecho Según está disuelto Según está disuelto Pero a ver O sea, hay tantos jugadores Que se quieren ir a Europa Ah, bueno Y deciden venderlos ahí A unos equipos del norte Y si los jugadores dicen ¿Sabes qué? Yo no me quiero ir al equipo del norte Ah, no te preocupes Monterrey y Tires Pues nunca vuelves a jugar ¿Sabes? Y de hecho yo justamente Platicaba con Daniel Que me sorprendía Gratamente La declaración de Luis Chávez Porque O sea, que un futbolista Más como ese güey, claro Le diga que no al Monterrey Ya con eso Ya no iba a jugar ¿No? Por el pacto de caballeros Pero que aparte de eso Salga en televisión Y diga No me voy a ir a Monterrey Porque me quiero ir a Europa Algo está haciendo muy bien Pachuca O está muy bien defendido O algo Luis Chávez Claro Como para que no le pase esto ¿No? Pero es una realidad Lo del pacto de caballeros ¿Eh? Entonces luego nosotros decimos Bueno, pues que se vaya a Europa Es que ellos no se quieren a Europa Pues no tienen las condiciones Los clubes aquí los amarran Y eso O te quedas aquí O te quedas aquí Porque te quiero vender Como si fueras oro ¿Sabes qué falta también güey? Personas que aterristen Que aterristen a los futbolistas Güey O sea, porque nada más Se empiezan a tocar tantito Billete verde güey Y se vuelven locos güey Es que como dijiste güey Carros güey Casas Bla, bla, bla Y no hay nadie que les diga güey Para tantito No eres nadie güey Relájate un chingo güey Exacto Pues tú jugaste con varios de la sub ¿No? O sea O sea con algunos Que fueron seleccionados En categorías inferiores Y si hay A veces mucha prepotencia ¿No? En esos rollos De algunos ¿Eh? Porque no hay que generalizar nunca Pero si hay varios que Pues es que güey Si te están diciendo Tú estás muy cabrón güey Tú estás muy cabrón Y vas a ganar esto Y esto Y esto Y vas a hacer así Un crack y así Si te inflan la cabeza güey Pues pierdes el sentido güey De por qué lo estás haciendo ¿No? Sí güey Y por ejemplo Ahorita Alexis Vega ¿No güey? Que fue como Ha sido como el caso Más sonado En los últimos días güey Que pues todos Creemos Creo que los incluyo Que Alexis Vega Es de los talentos Emergentes Más importantes Que tiene México Hoy en día güey Y la declaración Esta pendica Que hizo de No güey Pues es que si me llegó Una oferta Pero nada más me quedan 6 meses Para ver si Estar a prueba güey No mames cabrón Tienes 25 años güey Si te vas ahorita güey Se te va el puto tren güey O sea no puedes Por esas pinches excusas güey Si te crees tan bueno Pues inténtalo güey Si no pues ni pedo Te regresas a Chivas güey O sea ¿Por qué no tienen Esa mentalidad de güey Vamos güey Aunque no me quede Lo intenté güey Sí de acuerdo Porque también imagínate Ves un entrenador De un equipo europeo Y ves esa declaración Y dices bueno ¿Con qué ganas? ¿Para qué me voy a llevar Un brother que va a estar Así sin echarle tantas ganas Porque ay no Me voy a ir en 6 meses No yo quiero un brother Que llegue el primer día Y se flete Y se quiera quedar aquí O también Lo que le pasó Al Cachorro güey Que estuvo literal Años Este pidiendo Su salida de Monterrey güey O sea fácil Estuvo 2-3 años Sí Exigiendo que lo dejaran ir güey Pero nada más No le deban chance Hasta ahorita güey Y porque Pues ya era mucho güey Pero bueno Y de préstamo ¿no? Además Sí pero con opción De compra obligatoria Ah ok Ok entonces Se está como probando Pero sí lo tienen que comprar Sí Pues qué bueno cabrón Pero sí hay muchos temas En el fútbol mexicano Este rollo Sabes a los argentinos Que están en ligas europeas Y dices güey Tienen 17-18 años Y ya están compitiendo Garnacho güey Ahorita que está en el En el Manchester United O sea güey Y como Como dijiste Berni O sea En México hay talento güey O sea Eso es lo que más da Eso es lo que más coraje da güey Que hay un chingo de talento Y de güeyes que quieren sobresalir Porque ven el fútbol Como un escape Para lo que están pasando ¿No güey? No mames güey Sí ¿Cuántos habitantes somos en México? ¿Cuántas personas somos? 120 millones O sea güey Compitan en la élite O sea no Creo que a excepción De Rafa Márquez Y Hugo Sánchez Y Chicharito Que también compitió en la élite Tal vez Carlos Vela Pero en un equipo De menor nivel Pero pues ¿Qué pasa después? ¿No güey? O sea Pues con los jugadores Entonces es un tema Que esperemos Que después del fracaso Que se dio en el mundial Pues pueda mejorar güey Pero pues también Es pedirle a quién güey ¿No? Puedes al olmo papá Como diría mi Mi tía abuela Parece que tú ya tienes 28 ¿No? Aguanta 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 Aguantan 8 meses Bueno 7 No entonces pues es Es difícil güey Pero Pero bueno Yo creo que con esto Vamos a despedir el episodio Bernie muchísimas gracias Por venir güey Por platicar un ratito Con nosotros Y apoyar este proyecto Que pues le estamos echando Un chingo de ganas También a ustedes Gracias por apoyarnos Ya vamos a estar sacando El podcast más seguido No habíamos podido Por temas de vacaciones Y enfermedades Y de enfermedades Lo siento Pero güey Ganó Argentina el mundial En penales Y al fin meses Campeón del mundo Por si no sabían Pero pues sí Muchas gracias Mi Bernie La verdad es que Siempre es Un gusto verte Y platicar contigo Y pues ya vete güey O sea Ya cortar el pastel Deja tú al pastel A Nueva York Nunca regreses Venga Un placer Ser parte del último 10 Y suscríbanse Suscríbanse Perros Muchas gracias Nos vemos en el siguiente capítulo Ahí nos vidrios Venga 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 ¡Gracias!